Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos los que estáis allí. Bueno, ¿qué le parece este cambio de postura de Sánchez? ¿Da la impresión, qué le parece a usted, que ha recibido alguna llamada de algún sitio que le ha obligado a rectificar a pesar de las presiones de sus socios de Podemos que no querían que enviase armas ofensivas a Ucrania? Sí, es curioso que ahora el presidente eche bronca, eche una bronca a quienes sostienen la misma postura que él sostenía apenas dos días. O sea, efectivamente, o alguien le ha llamado, pero seguramente ha hecho falta muy poco para que se dé cuenta, por una llamada interna o externa, de que una cosa es llegar a la absoluta irrelevancia internacional, como desgraciadamente ocupa España, y otra cosa muy distinta es que se hagan realidad los deseos de un gobierno que en parte está formado por personas que son comunistas y serviles a los intereses de los peores dictadores del planeta, entre los cuales incluyo a Vladimir Putin. Eso ya es, quiero decir, en tiempos de Zapatero, en una fundación, recuerdo que hace tiempo un analista norteamericano nos hablaba que ya se empezaba a hablar del eje Havana-Caracas-Madrid, aunque todavía con cierta ligereza. Ahora mismo Sánchez no se puede permitir ser directamente incluido dentro de los gobiernos gamberros, que les llamaba la administración Bush, o algo muchísimo peor. Señor Timmermans, debo reconocerle que yo suelo ser muy crítico con los mensajes de Josep Borrell, pero le reconozco que en esta ocasión el discurso en el Parlamento Europeo me ha parecido impecable. Hizo un llamamiento en el que me dio la impresión de que estaba señalando tácitamente al gobierno español. Bueno, yo no lo entiendo así, pero eso es una cuestión de percepción, porque el gobierno español no es consciente o pretende no ser consciente de la tibia actitud que ha adoptado hace pocos días, y ahora intenta alabarse de esa culpa. Bueno, el discurso de Borrell, desde luego, ha sido impecable y vibrante. Es verdad que Josep Borrell nos tiene acostumbrados a hacer un discurso impecable a favor del bien, y pocos minutos después o pocos minutos antes, hacer uno a favor del mal. No voy a hablar de las circunstancias en la Cataluña del golpe de Estado, que las conocemos todos bien, pero en todo caso ha sido impecable. Pero es que en este momento, vamos, para los que no lo tuvieran claro, la actitud y la conducta de la administración rusa guiada por Putin, no es que sea intolerable, es que es criminal, están cometiendo un auténtico crimen, y en este momento la única salida razonable para Vladimir Putin es ser juzgado por un tribunal internacional. ¿Y qué le parece entonces que una parte del gobierno, los de Podemos, se estén alineando con Putin al que defienden y a quien están culpando es a la OTAN de haberle provocado? Bueno, como intento, voy a intentar no repetir cosas que con seguridad se van a decir en la mesa y que otros dirían mejor que yo. Quiero distinguir dos partes, digamos, una, la de los miembros de Podemos, que por supuesto no solo son serviles de los peores sátrapas, no solo de Vladimir Putin, sino, en fin, han sido aliados del régimen iraní, de los asesinos que han guiado Venezuela, y de cualquiera que pudiera financiarles o ayudarles a su revolución interna en España, su pretendida revolución interna en España, y en fin, de todos ellos se han beneficiado incluso allí mismo, incluso en Venezuela. Esa parte de Podemos, digamos, no es que tengan una actitud u otra, es que son simples títeres de esos asesinos, de esos criminales, y por lo tanto no pueden siquiera adoptar estrategias de uno u otro lado. Y yo distinguiría, no porque sea moralmente mejor, sino porque se siente más libre, pues a esa otra parte que podría representar la ministra Yolanda Díaz. Yolanda, bueno, hace equilibrios. Yolanda, por supuesto, es tan comunista, tan contraria a los intereses de España y tan mala como cualquiera de sus compañeros, pero se siente más libre porque ella directamente, yo entiendo o yo creo que directamente, no se ha visto en su vida implicada o, digamos, complicada con estas tramas de dinero y de narcotráfico de las que han sido fieles servidores Pablo Iglesias y sus compinches. Es una diferencia, es decir, son ideológicamente lo mismo, pero Yolanda se siente más libre y por lo tanto puede maniobrar para intentar impulsar su proyecto político y a la vez separarse de Podemos. Y por otra parte, la actitud de Podemos es terrible, pero es que es terrible porque responde a su ideología y a su interés real, pero es que cada vez está siendo más dañina para su imagen en la medida en que se ve que la guerra, vamos, que la invasión de Ucrania es una guerra de destrucción de un matón contra una víctima. Quiero decir, con todos los matices que pueda haber, la guerra y la maldad de la invasión, el carácter destructivo de la invasión, digamos que borra todos esos matices y entonces hay un momento en que solo hay el bien y el mal o solo se ve bien y mal. Y entonces el bien son las víctimas, que son los ucranianos, y el mal es el régimen ruso. Entonces en este escenario, pues claro, Yolanda no quiere ser tachada como lo que es, que es una comunista y por lo tanto una malvada. Un último detalle, don Asís. En las últimas horas, Suecia ha denunciado que dos aviones de combate rusos han violado su espacio aéreo. ¿Cree usted que en algún momento podemos correr el riesgo de que el conflicto se generalice a otros países terceros o incluso que llegue a ser necesaria una intervención bélica por parte de la OTAN? No lo sé. Es decir, yo creo que no, quiere decir que las amenazas de todo tipo en las últimas horas de Vladimir Putin, no hablo solo de su conversación hoy con Macron, en la cual ha anunciado que se recrudecerá sus ataques sobre Kiev y sobre el resto del país, sino que sus provocaciones en los últimos días son evidentemente un signo de debilidad. No creo que a él le convenga una generalización del conflicto, pero lo que sí es una señal es de que no se puede, digamos, dejar, si me permite la expresión desafortunada, dejar vivo al adversario, en el sentido de que Vladimir Putin va a salir muy tocado de una victoria que, en todo caso, va a ser pírrica. Va a ser pírrica, quiero decir, porque va a suponer un aislamiento internacional de Rusia y un daño muy grande. Entonces, si en este momento se hace una concesión a un personaje tan peligroso y a un régimen tan peligroso, en vez de hacer caer ese propio régimen, si se hace una concesión a lo de Vladimir Putin, su única solución, su única salida, va a ser una huida hacia adelante. Entonces, de una persona que ha amenazado con usar armamento nuclear, que ha amenazado con generalizar la guerra si había intervención extranjera. Que también en los últimos días, recuérdalo, Javier, ha considerado que entregar armas a los ucranianos equivaldría a participar en la guerra contra Rusia. Es decir, han sido amenazas y más amenazas. Si en ese momento Europa, no digo la OTAN, sino los países que están apoyando a Ucrania de forma, es decir, entregándole armas, etcétera, si en este momento nos echamos atrás, se echan esos países atrás ante esas amenazas de Putin, las hacen más reales, las hacen más creíbles y nos encontraremos en los próximos meses con una situación todavía mucho más inestable. Yo no sé qué peligro, yo no soy un experto en geoestrategia, ni quiero jugar a serlo, y mucho menos en estrategia militar. Pero yo creo que la actuación política ahora solo puede implicar el derrocamiento absoluto de Putin, la derrota absoluta de Putin. Una derrota que no va a evitar que Ucrania quede completamente arrasada. Veremos cómo evoluciona este conflicto. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la mesa y a todo el público. Un saludo. Juan de Dios, ¿cómo lo...